Hola, buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a la última sesión de Club de Lectura, Antes de irnos de vacaciones. Hoy vamos a leer los últimos tres episodios del libro de cuentos, de recopilación de cuentos con amor, de Emilio Apardo Bazán. Y vamos a leer los últimos tres episodios, que son el 23, el 24 y el 25. Lo que voy a hacer es compartir pantalla a través del ordenador para que lo leáis todos y todas juntos. Avisadme, ¿se ve bien? Sí, sí, sí. Va a empezar a leer Antonio. Antonio. Bueno, Pedro. Sí. Vicente se había encontrado a Laura. Cuando la dio, cantará una ofera. Laura era una joya. Con un pelo precioso, que recibió muchos regalos de sus amistadores. Por ejemplo, joya, flores y de estado. Muchos periodistas hablaban de ella y los periodistas porque tenía una voz de esta. Vicente era una nombre normal, era una feral de ejercicio, que solo tenía una palabra de apellido, inventada porque Laura pereció Vicente. Entre todos los hombres, Vicente era un hombre muy celoso. Sabemos que los pelos siempre dan problemas, pero una traducción era que una mujer era un cantante. Tanto hombre miraba con los pelos. Fue de ser terrible. Tanto estaba sufriendo Vicente. La noche, Laura con la Laura. Bien. Antonio, ¿cómo se llamaba la mujer de Vicente? Laura. Correcto. Ahora le toca turno a Zamora, Fundación Persona Zamora. Hola, buenas tardes a todos. Empieza Laura. Sí. Mi sufrimiento es total, Laura, cuando el público te aplaude. Quiero prender fuego al teatro. Quiero matar con mi espalda a todos los hombres que se acercan a ti. Sigue Mari. Tengo tantos celos que... Que se... Que se... Que... Que se... Que se... Un día haré algo malo. Mira a Vicente. Miraba, miraba. Los ojos de Vicente estaban rojos de rabia. Sus labios temblaban y sus manos estaban tensas. Sigue Francisca. Oye, oye, oye. Venga, acérdate. ¿Qué has pensado hacer, Vicente? Ahí estamos. Ya, ya que estamos acá. Dámelo. El perfecho que nos pasemos. Quiero que sea muy es posible. Bien, Francisca. Sube un poco, Antonio. Sí. Ya. Sube, sube, ¿no? Que eso ya lo hemos leído. Sí, sí. Aquí. Ya. Y qué bonita es el cantante. Y yo renuncio a la rey. Pues, si nos casamos, me vas a... Yo solo voy a hacer ver a tu perro. Yo soy escuchar tu voz. Y voy a escuchar tu voz. Vuelve a... Francis. Francis, lee esto. La tristeza. Venga, muy bien. Hazlo un poco más grande, Antonio, por favor. Sí. A ver, se ve bien así. El tránsito se ve bien así. Sí, lo ve bien. Pues, claro. Pues, pues, claro. Si, si, si no... Nos... Nos casamos... Nos... Nos casamos... Si no nos casamos, me vas a perecer. Perecer. Y solo yo voy a ver tu pelo. Yo voy a escuchar tu voz. Vale, muy bien. Bien. La pregunta... Voy a haceros una pregunta, Zamora. ¿Con quién mataría... ¿Con quién quiere matar, Vicente? Con una espada. ¿A quién? ¿A la hora? ¿A la hora? No. Quiero matar con mis... A todos. No, no, no. A todos los que se te salva bien. A la hora. Correcto. Ahora le toca el turno a... A ver... A David. Voy. ¿Dónde? Aquí, para la página 128. Donde pone Vicente, agarró. Estoy combatiendo pantalla. Vale, vale. Vicente agarró a Laura por el pelo. Laura se puso pálida. Porque tenía miedo. ¿Me permites que te cuente un cuento? Me lo contó una persona en Rusia. Que, por cierto, es un país al que fui a cantar. Y están deseando que vuelva. En Rusia había un rey muy malo, que se llamaba Iván el Terrible. El rey quería construir la mejor catedral del mundo. Y estuvo mucho tiempo buscando un arquitecto que hiciera los planos. Por fin encontró al arquitecto y construyeron la catedral. Durante ese tiempo, el rey le hizo muchos regalos al arquitecto. Cuando terminaron la catedral, el rey llamó al arquitecto un día al palacio y le preguntó si podría hacer otro edificio tan bello. El arquitecto le dijo que sí. Entonces el malvado rey le sacó los ojos para que no pudiera construir nada tan bello como su catedral. ¿Cómo se llamaba el rey, David? Iván. Correcto. Ahora le toca el turno a Paco. Paco, te toca a ti. Vale. Vicente, el rey hizo mal. Si quería al arquitecto, no pudiera construir nada más. Le tenía que haber matado. Vicente agarró la ura de forma violeta. Le cabró los dedos en la costilla. Lo quitó. Afuera se fue. Vicente pasó una noche por la calle. Vicente, yo no escribo una carta a la Laura. Pensó que en el barrio y en el barrio se encuentra a Laura matada. Estaba como loco por los celos. Llegó a Laura ir al teatro donde cantaba Laura. En el barrio le dio una pistola porque estaba decidiendo a matar a la Laura. Si lo pasaba mal por culpa de los celos. Pero Laura no estaba. Vicente fue preguntándole. Él dijo, Laura, se había marchado a San Bermudo. Paco, ¿a qué ciudad se había marchado, Laura? A San Bermudo. Correcto. Ahora le toca el turno a Garagune de Gás Ordicia. Pero Mónica se ha perdido. Mónica, ¿me oye? ¿Escucha, Mónica? Sí. Le toca el turno a Garagune de Gás Ordicia. Venga, ¿qué? Sí. Nata, finita el currín. Eran dos chicos de buena familia. Que vivían en el barrio de Salamanca. Salamanca. Los chicos se cruzaban la escalera cuando iban al colegio. Pero nunca habían hablado. Hasta un día currín vio a Finita un libro con una colección de sellos. A dos les gustaba por enseñar sellos. Así surgió la pasión finita de Currín. De la manera más punta, Currín pidió a Finita que le enseñara su colección de sellos. Y ella dijo que sí. Y, pues, pusieron el libro, la repisa de la ventana. Y ella fue explicando cada uno de los sellos. Por ejemplo, el de Perú, Estados Unidos o Francia. Mi colección tan bonita, finita. Me he... En la punta, en Siberia, que no lo tengo. Claro, toma. Gracias, hermosa. Tengo... Tengo un poquito algo más. Pero la de otro día. De que... Carabune, de que... De que país era un... Dime un país de que eran los sellos. De Perú. Correcto. Ahora le toca el turno a... Aspadeza, Galicia. Hola. Hola. Os toca Aspadeza, Galicia. Vale. Vale, es rosa. Currín se había fijado en que Finita era hermosa. Finita se quedó emocionada con el encuentro con Currín. Currín era un buen... Era un buen chico. Que dejas en paz. ¡Lánjate! ¡Fuera! Señaba mucho... Al día siguiente, los chicos se encontraron con las caderas otra vez. Currín llevaba varios sellos para regalárselos a Finita. Seguir leyendo. Currín, ¿qué era eso que me ibas a decir ayer? Nada, nada. No era nada. ¿Cómo que nada? Quería decirte que era muy guapita. Cuando terminó la semana, sus chicos ya eran novios. Se veían en la escalera y charlaban. Una tarde, Currín y Finita decidieron ir a coger un tren, a vivir aventuras por el mundo. Querían conocer todos los países de sus sellos. Los chicos se fueron a la estación del norte. Dos billetes en primera clase, para París. Para Aspaleza. ¿Para qué destino cogieron los dos billetes de primera clase? Para París. Correcto. Ahora le toca el turno a Mónica. ¿Ante qué era? Mónica, ¿me oye? Sí. Hola, buenas tardes. Sí. Sí, sí, os oigo. Sí. Vale. El empleado que vendía los billetes en la estación del norte se quedó muy sorprendido al ver a una niña pedir los billetes a París. La niña tenía unos 11 o 12 años. Era morena. Bien vestida con una capa de sanera roja y un chumero de terciopedos delante. De la mano de la niña iba un niño también muy bien vestido. Baja para abajo, Antón, ese no lo veo. Sí, ya. Vale. Vale, ya lo veo. ¿Tren directa a París o a la frontera? A la frontera son 150 pesetas. Ahí va el dinero. No tiene suficiente dinero. Pues entonces es un billete más barato. ¿Cómo más barato? No veo. Sí. Ya. ¿Cómo más barato? A una estación más cerca, por ejemplo. ¿A habla? Sí, a habla. ¿Cuánto costaba, Mónica, el billete a París? 150. Correcto. Ahora le toca turno a... Voy a ver si hay alguien conectado más. A ver. A Garagune Legazpi. Os toca a vosotros ahora. Empleado le dio los dos billetes. Sonó la campana que avisaba de que el tren ya estaba listo para salir. Y los dos chicos subieron corriendo al tren. Una vez dentro, se agarraron de la cintura y se rieron. Finita. Ávila es una ciudad tan bonita como París. Corren. No, porque es un pueblo de pesca. Finita. Pues, entonces, no nos quedaremos allí. ¿No? Pues, entonces, no nos quedamos allí. Tenemos que llegar a París y luego a las pirámides de Egipto. Pero, ¿con qué dinero vamos a ir? El dinero lo pedimos prestado. El dinero lo pedimos prestado. Alguien y también podemos vender mi reloj o mi abrigo. O nos lo puede mandar mi padre. Mi padre debe estar muy enfadado. No sé qué será de nosotros. El dinero no pedimos prestado a alguien. Y también podemos vender mi reloj o mi abrigo. O nos lo puede mandar mi padre. Tu padre debe estar muy enfadado. No sé qué será de nosotros. Nos lo vamos a pasar bien en Ávila. Vamos a ir al teatro y a pasear. Garagune de Gaspi. Después de ir a París, a que no le querían ir. ¿Dónde? Egipto. Correcto. Ahora le toca el turno a Antonio otra vez de nuevo. ¿En qué página? 134. Cuando el tren vino a Ávila, los chicos que bajaron, no sabían por dónde tenían que salir. Dijo, pero sin miedo, la gente, los padres de los chicos. Para avisaron, la policía vive, para que no le recogieran. Y no había, los padres de los chicos. Y cada vez les enganchó, la policía llegó los chicos a la vuelta de Madrid. Los padres de los chicos que bajaron. Los padres de los chicos que bajaron, no sabían que ir, no sabían que ir, no sabían que ir. El mundo pero no se va a acabar junto a la ciudad acá. ¿Dónde los llevó los chicos, la policía? ¿A qué ciudad los llevó? A Vila. Correcto. Ahora le toca el turno a ver si se ve bien. A ver si se ve bien. Bien. Ahora sí. Le toca el turno a... Voy a engranar un poquito más. Bien, aquí. Bien. Ahora le toca el turno a David. David Berbés, te toca. ¿Qué? ¿Cuántos años tendría yo la primera vez que me enamoré? Creo que trece, más o menos. Y recuerdo bien cómo empezó mi pasión. Cuando mi tía iba a la iglesia a rezar, yo me colaba en su habitación y revolvía los cajones cómoda. Aquellos cajones eran como un museo porque estaban llenos de cosas. Por ejemplo, abanicos, guantes, imágenes de santos, agujas de hilo como para coser y algún rosario. Yo lo miraba todo y lo volvía a dejar en su sitio. Pero un día, en el cajón de arriba, vi algo dorado. Metí la mano y saqué un retrato muy pequeño con un marco de oro. Me quedé pasmado mirándolo. Era la imagen de una mujer preciosa que tenía una cara perfecta y un pelo muy bonito. Me llamó mucho la atención. El traje llevaba a la mujer porque empezaba a la altura del pecho y aparecía de gasa. Podía verle el escote y el collar de perla. Entre sus pechos, la mujer tenía un pañuelo en la mano. ¿En dónde tenía la mujer el pañuelo, David? En la mano. Correcto. Ahora le toca el turno a Paco. Bueno, yo había visto tanto otra mujer, por ejemplo, los capalates de la tienda, pero ninguna la veía. Como aquella mujer, cogí el trato y los calenté. Con mi aliento. Momento, mi tía había llegado a la inquietud. Estaba tosiendo. Guadalco, dieron el trato, el cajón, otra vez. Y mi tía entró en la habitación. Me saludó una calcilla y me preguntó si había vuelto cajones. Sacó el bolso de falda con un lucho. Con una colosina pegada me dio un gasco. Mi tía era una vieja que tenía un pie amarilla bruja, pelo negro, como si tuviera migones y ligogadas. Pie de cuello. Yo no quiero las colosinas. Mi tía no quiere gran milagro. A ti te gustan mucho los dulces. Yo no soy ninguno chiquito. Y no me gusta la gasolina. ¿Qué cosas no le gustaban a esta persona que le dieran a Paco? Colosina. Correcto. Ahora le toca el turno a... a ver... a Mónica. Mónica, ¿ante qué era? Sí, sí, hola. Mi tía se puso a reír. Le dio el atón y se me escupió sin querer. Mi tía... perdón, me dio gasco su saliva y lo fea que era. Fui a la habitación de mi madre a lavarme con agua y jabón. Desde aquel día solo podía pensar en el retrato. Antes de entrar a coger el retrato, me la daba y me peinaba. Después lo abrazaba y lo besaba. Mis amigos ya tenían novias y se escribían cartas y algunas veces me preguntaban cuándo iba a elegir alguna niña. Yo solo contestaba que todas las niñas eran feas. Pero no les decía nada del retrato. Incluso un día que fuimos a ver a unas pinitas mías, una de ellas me dio una rosa y yo se la tiré en la cara. Estaba muy... estaba muy enamorado de la mujer del retrato. Decidí coger el retrato y llevarlo siempre conmigo. Lo tenía escondido para que nadie lo viera. Por la noche lo metía debajo de la almohada para dormir y otras veces me lo ponía encima de la telilla de la tetilla izquierda. Tenía sueños muy agradables desde que dormía. Desde que dormía con... Con el retrato. Me imaginaba... Me imaginaba a la mujer viva caminando y respirando. Mónica, ¿dónde escondía el retrato la persona? Vale, en la tetilla izquierda. Correcto. Ahora le toca el turno a Aspadeza. Último. Sí, última página. Aspadeza. Un día decidí quitarme. Estaba tan enamorado que me quedé a relajar. Y mis padres y mi tía estaban desocupados. Dejaron de llevarme al colegio. Me daban dulces de agua fría y me deten. Me dejaban el cuerpo para ver si tenía algo malo. Cuando me dejaban en paz, me quedaba tranquilo con la mujer de retrato. Un día decidí darle el marco al retrato. Para estar más cerca y posarme en la hoja y posar en mis labios sobre la mujer. Me desmayé en el colegio con el retrato entre las manos. Cuando resucité, mi padre y mi tía estaban en mi alrededor de dos. Mi tía trataba de quitarle el retrato de las manos. Antonio, que tenemos que despedirnos, que tenemos transporte. Sí, sí. Ya os diremos la fecha de septiembre. Vale. Vale. Vale, gracias. Pasa loco. Felices vacaciones. ¿Quién termina de leer esa página? La 139. Venga, Antonio, que me apunto. Sí. Lela. La mujer del retrato es esto. Y yo soy cuando era joven. Ahora ya no soy guapa, pero una vez lo fui. Bajé la cabeza otra vez. Mi padre me llevó a la cama. Nunca más volví a entrar en la habitación de mi tía. ¿Y quién era? ¿Quién era? ¿Quién era la mujer? ¿Quién era el personaje del retrato? Garaguni. Mi tía. Correcto. Bueno, hemos terminado el libro de reencuentro de libros con amor de Emilia Pardo Bazán. Ahora lo que voy a hacer es dejar y compartir pantalla y os voy a hacer unas preguntas. ¿Qué tal os ha parecido el libro, David? Bien. Antonio, ¿qué tal os ha parecido el resto del libro? Bien. Bueno, ahora lo que voy a decir es el próximo libro que vamos a leer una vez vuelto de vacaciones es La vida de perros a puto de Canarias, que es un libro muy interesante. David, no se te escucha bien. Activa el micro. Antonio, ¿cómo has dicho? La vida de perros a puto. La vida de perros a puto. Sí. Esa es La vida de perros a puto, que es un libro hecho por plena inclusión a Aragón. ¿De perros? No, de perros a puto, de un personaje que es muy conocido en Aragón. A vida de pedros a puto a puto a puto, S-A-P-U-T-O. Bien. Y la próxima fecha ya va a ser el miércoles 14 de septiembre, a las 4 de la tarde, una vez que volvamos todos y todas de vacaciones. La vida de perros a puto, y lo vamos a leer el primer episodio, el 14 de septiembre, a las 4 de la tarde, cuando volvamos todos y todas juntos. Pondré la fecha en la página del club de lectura, con los enlaces y de todo, para acceder a la reunión del club. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias a todos por haber participado durante todos estos meses, desde enero hasta ahora. y nos vemos todos en septiembre, que tengáis unas felices vacaciones todos y todas juntos, y nos volvemos a ver después de las vacaciones. Muchas gracias a todos, que paséis las mejores vacaciones del mundo. Felices vacaciones a todos. Voces. Adiós. 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 Adiós.